Esta noche, Luis está de guardia nocturna, pero estoy demasiado preocupada para dormir. Nuestro hijo Pablo tiene epilepsia y sufre de convulsiones relacionadas con el sueño. Sabemos lo importante que es actuar rápidamente cuando comienzan las convulsiones. Es por eso que estamos probando la nueva aplicación móvil Mirror HR. Como un sistema de alerta temprana, Mirror HR nos avisa cuando la frecuencia cardíaca de Pablo se dispara. Y el video log nos ayuda a realizar un seguimiento de sus síntomas y otros comportamientos. ¿Podría tu familia beneficiarse de Mirror HR? Complete hoy la solicitud para una prueba gratuita de Mirror HR.